¡Lave! 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 Yo hago rap en la calle ¡Es con ti! Yo hago que unes cerca ¡Es con ti! ¡Tú maleta! ¡Tú maleta! ¡Tú maleta! ¡Tú maleta! ¡No se oye! ¡No te quiero verte! ¡Que se sienta! ¡Peregrita mujer! ¡No te amo en la vida! 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 ¡Tú eres aquí la bacana con actitudes ranas! Haciéndome esos bultos delante de los vanas ¿Qué te pasa mi hermana? Dime ¿estás fumando marihuana? Sigue con tu loquera que yo estoy en Punta Cana Gracias.